Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con el comentario de Edgar González Suárez en su columna Macroscopio. Adelante Edgar, muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo al público que siempre nos escucha. Jorge, no es la primera vez que en los medios de comunicación patrocinados por las transnacionales se menciona la imposibilidad de Ucrania de ganar la guerra contra Rusia. Los argumentos que han distribuido por todas las agencias asociadas van desde la incapacidad militar del ejército ucraniano, la equivocada estrategia militar diseñada por las fuerzas ucranianas, la falta de recursos financieros y humanos para sostener una guerra prolongada, hasta la corrupción de los altos mandos políticos y militares, incluido su presidente Volodymyr Zelensky. Y ahora aparece la falta de moral combativa de cientos de miles de reclutas que están siendo obligados y enviados a la trituradora montada por los rusos en Bahmut. Desde luego que esta información corre por los pasillos de las grandes cadenas de noticias a voz baja, en informes internos, en reuniones selectas, en mensajes cifrados. Pero a veces, cuando parece que el enemigo está a punto de darle un golpe mortal al peón ucraniano, la propaganda a favor de la OTAN, de la Unión Europea y de Ucrania cobran fuerza. Con documentales, asistencia a Kiev de los líderes de Europa, con montajes y escenificaciones computarizadas, o como el obsequio de su premio Oscar que el actor Sean Penn dio a Zelensky. En todas las tonalidades, la guerra ruso-ucraniana parece no ir mejorando en el frente de lucha. La disputa propagandística ahora se dio en torno a la fortaleza montada por los ucranianos en Bahmut, y que en siete semanas los rusos parecen haber vencido. Y lo que desde noviembre del año pasado fue considerada como la posición más estratégica de los ucranianos en el frente de guerra, parece que frente a la humillante derrota de las fuerzas militares ucranianas, pues no solo ha dejado de ser estratégica, sino ahora, ya en posición de los rusos, se ha convertido en una población de segundo nivel y sin la máxima importancia que tenía para los ucranianos. Así Jorge, todo el 2023, la propaganda se ha enfrentado por los tanques Leopard 2, por los drones iraníes y americanos, por las bajas en el frente de lucha, por el financiamiento desmedido de la OTAN para usar al ejército ucraniano como baliza de contención, por los aliados de Rusia, por las sanciones, etc. Ahora parece haber otro tema, pues de lucha propagandística en ciernes, la filtración de supuestos documentos secretos o confidenciales del Pentágono, aparecidos en redes sociales. Acción que de suyo, pues parece inverosímil, el poder más temible del mundo, hackeado, penetrado, vulnerado en sus mecanismos de seguridad y sobre todo, documentos expuestos al público y viajando por toda la faz de la tierra. ¿Será que la institución más protegida y segura del gobierno de los Estados Unidos fue vulnerada y exhibida por inepta y torpe? A mí, Jorge, me suena más a otro montaje de las agencias propagandísticas americanas para crear confusión, dudas, revolver las arenas y ganar tiempo para colocarse en una posición política más favorable, no frente a Ucrania, sino frente a sus aliados y frente al mundo. Según los americanos, Jorge, los documentos clasificados estaban circulando en redes desde hacía meses, muy probablemente cinco meses. Estaban en Twitter, en Telegram y en otros sitios, pero solo apenas hace unos días se generó el escándalo y la reacción de medios convencionales y autoridades del Pentágono. Si bien es cierto que en la actualidad hay legiones de hackers en todo el mundo y todos los países, y por lo visto los dispositivos de seguridad electrónicos y digitales han resultado vulnerables, me parece descomunal y por supuesto muy peligroso que el Pentágono viva momentos de locura. Curiosamente, lo que más ha llamado la atención en las filtraciones han sido los documentos relacionados con Ucrania y donde en el balance final, pues parece no salir muy bien librados los nazis racistas del gobierno de Zelensky. Entre otras cosas, los documentos señalan las fallas estratégicas del ejército ucraniano, el pantano y la derrota inminente en Bahmut. Pone a la luz las posiciones desde las defensas antiaéreas ucranianas, señalando los puntos clave para su fácil geolocalización. Describen con cierto detalle las operaciones financieras americanas y europeas para soportar los gastos de la guerra. Y lo que llama más la atención, pues es el espíritu de incertidumbre, si no es que de muy bajas probabilidades para que Zelensky y su banda tenga éxito frente a los rusos. Jorge, ya ha habido en otros escenarios cómo los gobiernos hacen uso de la filtración de documentos para preparar a la opinión pública nacional o internacional para la toma de decisiones en un sentido o en otro. En este caso, pareciera que la filtración tiene como objetivo anunciar no solamente lo difícil que será para Ucrania ganar la guerra, sino podría parecerse también a una intentona que empiece a desmontar esa matanza irracional. Es todo por hoy, Jorge. Un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en Macroscopio, lo cual lo pueden consultar también en nvnoticias.mx. Vámonos al corte.